¡Omar! ¡Omar! ¡No! ¡No! ¡Vos, quédate ahí! ¡Pero por favor, soltame! ¡Pero, Omar, por favor, soltame! ¡Perdóname por el momento! ¡Vení conmigo! ¡Soltame, Omar, pero si no te diste nada! Mira, Reina, ¿por qué te demoraste? ¿Qué pasó? ¿Cómo que yo me demoré? ¿Me dejaste plantada en el consultorio? ¿Cómo plantada? No, 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 esta chica me llamó, me dijo que... ...que vos ibas a venir acá a las cuatro y media, yo estoy de las cuatro y veintipico acá, ¿te noté? ¿Y por qué te dijo eso? ¿Qué sé yo por qué me dijo? Me dijo que vos me querías hablar de algo urgente, importante. Omar está fuera de control. Y es un tipo violento, la va a fajar, la va a fajar. No, no digas eso, por favor, te lo juego. Es que nosotros tendríamos que hacer algo, porque está muy mal, está muy nervioso. A mí lo único que me interesa es estar bien con vos. ¡Está lastimando! ¡Por favor! ¿Qué se pasa? ¡Pero señoras! ¡Ah! ¡Soy me hice nada! ¡Estúpido! ¡No, no, 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 no! Soberos de mi vida, no hace falta que te diga, tu simpleza y tu alegría, me han ganado el corazón. Soberos de mi vida, para comenzar el día, me hace falta tu alegría y la pureza de tu amor. Soberos de mi vida, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, yo lo espero cada día, sí señor, sí señor. Vecina, aquí ha llegado, sí señor, sí señor, su sodero enamorado, sí señor, sí señor. Vecina llegó el sodero, sí señor, sí señor, usted sabe que la quiero, sí señor, sí señor. Estuviste muy bien. Muchas gracias, vos también, muy bien. Ahora eso sí, el cachetazo, me dolió un poco, ¿eh? No, no tenía que hacerlo creíble. Sí, está bien. Igual me gusta un poquito que me peguen. ¿Ah, sí? Sí. No. Ay, vos te imaginás la cara que debe tener Sofía en este momento. Y el idiota de Musopapa se debe creer que sos una mujer golpeada. No. Bueno, ahora quiero el premio. Es que me parece ridículo, sinceramente, después de 35 años de matrimonio. ¿Pero qué es lo que te pasa de golpe y no querés vivir conmigo? No es que no quiera vivir con vos, enténdeme. Estoy pasando una crisis, yo necesito este espacio, necesito... Pero justo ahora, además, que se casa la nena, que se casa Sofía. ¿Eso qué tiene que ver, Elsa? Por favor, para armar una fiesta de casamiento, no necesito estar 24 horas en casa, a ver si nos entendemos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Ahora se van a casar Sofía con Musopapa y vos qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a vivir con Musopapa? ¿Por qué no te casás con Musopapa? Pero no digas eso, no quiero pelear, Elsa. Mi única hija, yo me tengo que ocupar de este tema, ¿o no? Sí, bueno, pero me parece ridículo, sinceramente, no entiendo. A vos te puede parecer ridículo, pero yo ya me lo puse una vez a Diego en contra, ¿no es cierto? Sí. No quiero hacer lo mismo con Musopapa. Sobre todo no quiero arruinarle la felicidad a mi hija, más ahora, en este momento. Pero es que no entiendo lo que me estás diciendo, sinceramente. Bueno, yo te voy a decir algo. A mí Musopapa me dijo que... Me pidió, por favor, que por nada del mundo yo comprara este departamento. Este departamento fue una ver para él y para Sofía. Sí. ¿Entendés? Entonces él dice, yo entiendo que Sofía se encaprichó con este tema y fíjese que si yo ahora le doy rienda suelta en este, la relación nuestra o el futuro nuestro va a ser un caos. Es bastante entendible, ¿no es cierto? No, no, yo no puedo... Para vos es entendible, para mí no. Yo no puedo creer que te haya dicho una cosa así. Pero es así. Esto es entre nosotros dos, tampoco es para divulgar. Es una cosa entre la mujer y el marido, punto. Es así, es así. Él puede parecerte en este momento, casi te diría yo, que es un machista. No, no, perdóname, machista no, un cavernícola. Bueno, está bien, Elsa, pero si la nena es feliz... Si vos no sos feliz, no quieras hacernos infelices a todo lo demás. No tengo tiempo para escuchar pavada. Claro, porque tenés cosas mucho más importantes para eso. ¿Qué pasa? ¿Empieza la novela? ¡No! Tengo un hijo, tengo un hijo a quien educar, a quien criar, a quien guiar en este difícil camino que es la vida. Tengo un hogar, tengo un marido, tengo una familia, no como vos, que siempre fuiste una solterona. ¡No eres un perro que te madre, nena! ¡Clarrá la boca porque te arranco todos los pelos, gorda, eh! ¡Ay, mire cómo te queda el blané! Mira, la próxima que me haces, te juro que... ¿Qué? 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 ¡Qué retiro la palabra! ¡Ay, qué miedo! ¡Te retiro la palabra! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Eso! ¡Meto esa caña para que nos peleemos! ¡Que tira! ¡Qué tira! ¡Anda! ¡Va la mira! ¡Ruja! ¡Gorda! ¡No voy a caer nada de nada! ¡Basta! ¿Pueden terminar con esto, por favor? Mira. ¡Eso es un cazón! ¡Eso es un cazón! ¡Basta! Si se me abre la herida... ¡Es culpa tuya! Permiso. Ella me provocó, dijo cosas horribles, horribles de mí. Sofía, me da mucha vergüenza lo que pasó, pero no me aguanté más, perdóname. Javi, ¿cuántos años hace que la conocemos a ti? Que siempre hay mismo escándalo. ¿Pero por qué te enganchás? No sé, no sé. ¿Estás bien? ¿Querés un vaso de agua? No, 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 ya estoy bien, ya estoy bien. No, no, ya estoy mejor, ya estoy mejor. ¿Segura? Sí, sí, sí. Estoy bien. ¿Podrás ir a buscar a Manu vos? Ay, pero sí, claro, por supuesto. Ese dulce de leche siempre me levanta el ánimo a mí. Este, Sofía, decime la verdad. ¿Vos pensás que yo estoy condenada a ser una solterona? ¿Pero qué vas a hacer una solterona, vos? Mi hija, mi paraguayo. No, no, vos siempre vas a hacer una florcita esperando que te rieguen y te saquen. Ay, negro, me lo decí de verdad. Te lo digo de todo corazón. Bueno, voy a buscar a Nelly. Chao. Chao, mi hija. ¿Estás bien? ¿Estás bien seguro? Muy bien, estoy perfecta. Ya se nota. Estoy bien. Hola. Hola. ¿Vos no sos el tío de Pablo? El papá de Cintia. Ah, ¿y no estás divorciado? No, todavía no. ¡Susana! Hola, ¿cómo estás? Bien. Lo veo en el bocallo, Manu. Vos a tu gordita. Sí, hola. ¡Manu! ¡Morís! ¡Por Dios! ¿Qué te pasó? ¡Ay, ya! Ay, perdoná, perdoná. Lo de Omar y esta chica, ¿no? Era... Ese tipo me tiene... Bueno, pero no te enganches con eso, por favor. Te lo pido. Pensemos en nosotros, ¿sí? Sí, tenés razón. Pensemos en nosotros. Lo nuestro es importante, sí. Exacto. Pensemos en nosotros y en nuestro departamento. En nuestro departamento. Quiero que me des una razón. Pero una razón valedera por la cual no te gustaría vivir en ese departamento. No, no empecemos con la mancha de humedad ni con, este, el departamento y que no es una casa. Dame una razón así de peso. Eh... Mirame a los ojos, tal vez. Sí. Esperá que estoy concentrado. Sí. Es tu papá. ¿Qué pasa con mi papá? Él no quiere. ¿Y eso por qué? Porque se le metió en la cabeza, ¿viste? Que él se le mete como una idea fija. Le tomó bronca al lugar, ¿viste? Sí, pero... ¿Pero por qué? Porque debe pensar que no es lo suficiente para vos. Él debe querer aspirar a otra cosa para vos. Sí, es lindísimo. Sí, es lindo, sí. Es muy lindo el departamento. Sí. Pero así como es de lindo, también es chico. ¿Chico? Tiene los mismos metros cuadrados que la casa de mis padres. Sí, pero se ve que tu viejo le saca como otro valor al metraje, ¿viste? ¿Cómo va a sacar otro valor? Lo utiliza mejor. El metro cuadrado es el metro cuadrado. Sí, sí, eso es verdad, sí. No, debe, también piensa por los pibes, ¿viste? Cuando vengan los pibes y también, ¿viste? A lo mejor también la plata, porque a mí no me hincha un poquito, ¿viste? Que me compre a mí el departamento. Eso te agrada de casa. Claro, pero, ¿viste? Bueno, todas esas cosas hacen, ¿viste? De sumado que debe esperar algo para vos, distinto o más. ¿Qué sé yo? Así estamos. Yo voy a hablar con papá. Eso sería una buena idea. Hablá con él. Pero escuchame una cosa. O sea, no, no le digas que yo te lo dije. ¿Viste? Y él, ¿sí? ¿Le dijo qué pasó? No, 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 no hubo caso. Ay, Dios mío, ¿a Sofi le va a contar? Pero, ¿qué cosa? Pero, ¿qué le decía que era hacer de consultorio ella? No sé, porque estaba con Alberto y, no sé, me parece que tenían que hablar. ¿Problemas otra vez? A mí no me dicen nada, Elsa. Pero vos te das cuenta, che. Ahora yo digo una cosa. La maestra no te dijo nada. Lo manda al chico así, con el ojo negro, sin dar ninguna explicación. No, viste, lo único que me dijo fue que se peleó con todos los chicos del grado, pero tampoco sabía por qué. Pero, ¿qué cosa rara, hermano? Además, es eso. Bueno, vamos a esperar que venga Sofi, a ver si pone un poco de orden en todo esto, sinceramente, porque la verdad que... En serio, él, si no me dejé afuera. Usted sabe que yo por la cara de Sofi me di cuenta que las cosas no andaban bien, pero no me dio ningún detalle. ¿Qué anda pasando, Elsa? Bueno, mi amor, justamente, ¿no? Es lo que yo quisiera saber también, pero bueno, mirá, Diego, el departamento, el casamiento, Hipólito, que se va a vivir a lo de Musopapa. ¿Qué querés que te diga, mi hijita? Yo no doy abasto. ¿Pero cómo le va a decir que yo no quiero? ¿Y usted cómo le va a decir que yo no quiero? Nosotros somos cómplices. Estamos en la misma trinchera. Ya viene el malón dando vueltas, se quema el rancho. ¿Qué es lo que hay que hacer, Musopapa? Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros, porque si no, con la niebla en la noche, nos vamos a cagar a balazo entre nosotros. Logística. Tenemos que poner una cocarda, salgamos con el casco y una flor, un distintivo. Por eso, un plan en conjunto. Eso. Eso. Mi amor. Se quedó dormido. Ah, bueno. Ahora, ¿vos sabés que no quiso que le ponga hielo? Nada. Es tan orgulloso como vos, ¿eh? Sí. Igualmente estoy preocupada. No sé, quiero hablar con él, porque es muy raro. Él siempre se llevó tan bien con sus amiguitos. Sí, sí. La verdad que sí. Pero bueno, ¿viste cómo son los chicos? Por ahí alguien lo agredió. Antes a ver. No sé, no sé. No sé qué pensar, la verdad. Ajá. No doy más. No doy más. ¿Querés que te haga un tecito, mi amor, para que te relajes un poquito? No, mami. Creo que ni todo el té del mundo me relajaría. ¿En serio? No puedo más. Bueno, pero te tenés que sacar un poco esa mala onda, mi vida. Sí, yo no tengo mala onda, mami. No, no, vos no. Vos no tenés mala onda. Pero lo que digo es que, bueno, que tenés que disfrutar, que, viste, estás enamorada, Alberto te ama, te vas a casar, el libro fue fantástico. ¿No es cierto? ¿Sabés qué? Además le tenés que decir a Alberto que se deje de joder con ese machismo que tiene, que vaya y compre el departamento y ya. ¿Pero qué decís, mamá? Si no es él. Alberto no tiene nada que ver. El que no quiere comprar el departamento es papá. Vecina llegó el sodero A ver quién me va a comprar Me gusta cuando a la calle Todos me salen a saludar Sodero de mi vida Sí, señor, sí, señor